Emocionado, la verdad, emocionado porque nos reciben en cada comunidad que vamos con una algarabría que qué bárbaro, pues aquí muestra es, sobre todo atrás, la gente que nos sigue y hoy aquí estoy caminando en mi ranchería Reforma Segunda Pomposú y mira, la gente, la algarabría de la gente, todo el apoyo que se siente, la verdad. Me siento muy emocionado y muy bien. No, pues ahí saludamos a las familias y ahí mismo ellos dicen, se ponen la camisa y vámonos a caminar y ahí venimos sumando, sumando y vamos, todo suma, es suma, es suma. Todos los compañeros, amigas que hoy son seguidores del partido de Morena, pues la verdad que decirle pues que no les vamos a quedar mal de llegar a la presidencia municipal. Incluso vamos, tenemos el compromiso de llegar a trabajar muy fuerte por Jalpa de Méndez y por todas las comunidades igual, sí, pues ahí para que se siga sumando muchos compañeros y compañeras más a este 6 de 6 de Morena. Y vamos todo con Morena. Morena, Morena, la, 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 la. Morena, la, 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 la.